hola hola caballeros bienvenidos a dorian fashion consejos útiles de moda para hombres con cabeza rapada crea tu propio look segunda parte espero les guste ahora es el momento de crear tu look con nuestra guía definitiva de estilo para hombres preferencia los pantalones pitillo de colores pantalones pitillo de colores vivos como el verde el azul el rojo y el amarillo dale vida a las cosas con un par de gafas las gafas de gran tamaño con montura de plástico serán la decisión más acertada las gafas con colores llamativos son las más queridas por los hombres de cabeza rapada y hipster ropa formal y look profesional la ropa formal con clase es lo que un hombre de cabeza rapada puede llevar para causar sensación en el trabajo en una reunión de negocios dale un toque a tu vestuario con estas consideraciones camisa con botones y pantalón la mejor opción es una camisa abotonada con holgura puedes jugar con los colores los dibujos los estampados o dar un nuevo aire a tu look con zapatos de moda con clase para hombre y una americana juega con los colores los dibujos y los estampados las prendas visualmente interesantes son inevitables para los hombres con cabeza rapada utiliza colores y tonos de moda añade patrones y estampados interesantes y actuales para que tu aspecto sea interesante zapatos de vestir para tu look ganador los zapatos de vestir con clase no pueden faltar en el armario de un hombre de cabeza rapada nada puede adornar mejor tu look profesional que un par de zapatos de vestir de un color neutro como el marrón el negro el azul oscuro y el gris y el negro que siempre están de moda chaqueta de moda para hombre una americana completará tu look y te dará un aspecto más profesional una y otra vez juega con los colores y rompe la monotonía elige entre los colores el azul oscuro el gris y el negro que siempre están de moda el calzado botas sneakers tenis zapatillas zapatillas con cordones botas timbaland botas chelsea entre otro calzado adecuado para este tipo de aspecto duro bueno caballeros esto ha sido todo por hoy suscríbanse denle like y compartan dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos hasta pronto chao chao